¡Vamos en 3, 2, 1! Él es Dios, Él es quien resucitó ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡A danzar! ¡Ya esto huele a fin de año! ¡Ya esto huele a sal! ¡A Chacacho! ¡A Natilla! ¡A Bruna! ¡Bueno! Vamos a continuar nuestro viernes en vivo Y ahora Laura nos va a decir con cuál canción nos vamos Bueno han pedido muchas pero muchas canciones en esta sesión de un pedacito de Y Zuli Torres, Gerson David han pedido y muchas otras personas la canción Pentagrama Así que vamos a complacerlos con un pedacito de Pentagrama a todos ustedes Porque estamos muy felices de que ustedes hayan escogido estar aquí con nosotros en este último viernes en vivo De este año 2021 donde estamos súper agradecidos con Dios por esta súper oportunidad que nos ha dado De estar aquí, de poder llegar hasta este año con salud Así que nos vamos con esta canción ¡Claro que sí! ¡Nos vamos con Pentagrama! Y esto dice así Y yo no sé, siento buen re, buen mí Arranco en pa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción ¡Bravo! 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 Bueno Juan Miguel, ¿con cuál nos vamos? Por aquí hay muchas personas que han pedido 500 grados Por aquí está Diego Andrés, Asli Orozco y otros muchísimos más Alito Alito también lo pidió Harry Harry Hasli Hay un montón que han pedido esa canción, sí Como dijo Laura, Laura ¿qué dijiste? No, que este viernes de en vivo de este año no podía terminar sin un pedacito de 500 grados Totalmente No podía faltar Totalmente, así que como dice profe Aleja Ya comienza a acontecer Que bajo esta lluvia puedo contemplar Aleluya ya allí Gloria, aleluya ya allá Inundando a los hermanos Bendición en las manos Veo millares de ángeles como un inmenso trueno De ese lado hay poder De ese lado hay victoria Aquí en frente hay hermanos Siendo bautizados dando gloria En medio nuestro el fuego cae En medio nuestro el fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale En el santo nombre de Jesús Venus De ese lado hay poder De ese lado hay victoria Aquí en frente hay hermanos Siendo bautizados dando gloria En medio nuestro el fuego cae Toda enfermedad no resiste y sale Y en el santo nombre de Jesús Jesús, Señor Bueno, ¿qué más han pedido, Izo? Bueno, Mafe, por aquí también es una de las más pedidas Y es de buenas Esta canción la pidió Francisco Torres Entonces, vamos a escucharla en la voz de Andrea Y es ese amor que a mí me pone venas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis venas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone buena Y se me nota desde el interior Hay un cariñito muy en mi interior La gente me ve y me dice si vivo momentos tristes Porque mis canciones son felices, Señor Ay, si vivieran lo que yo vivo Sé que comprendieran por qué se sonrío Ay, si ellos supieran que estando contigo Me siento de buena y es solo contigo Y es ese amor que a mí me pone venas Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis venas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone buena Te cuento mis venas y no me cambias de tema Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y Juan Miguel, con canos vamos Mafe, nos vamos con esa energía Con una canción que han pedido bastante Lo ha pedido Saray Salmerón Voy a decir primero la canción para que vayan buscando Mi GPS Ella pidió desde Ecuador mi GPS Saray Salmerón También lo ha pedido Claudia Liliana Uribe Ha dicho canten mi GPS Así que aquí lo vamos a complacer a ellas también En la voz de la hermosa Isaura Y de todos nosotros también Por aquí también quisiera saludar a Mildre Méndez Que ella nos manda saludos desde Nueva Jersey Entonces aquí estamos Y en este momento vamos a complacerlos también Con un pedacito de mi GPS Isaura Un, dos, tres Pues mi Dios Dios, Dios, Dios dirígeme por ese amor Enséñame el camino Dime por dónde voy Dios, Dios, Dios dirígeme por ese amor Enséñame el camino Diríge desde hoy Voy a seguir contigo No tengo prisa Aclara mi parabrisa Cambias de lamento por sonrisa Me sacas del dolor No importa si es trágico Llévame por un camino sin tráfico Seguimos otra villa Pero primero rodilla Y nos vamos desajando esta guadilla Desde Bogotá De camino a Barranquilla Yo lo que necesito fuerte es a bombilla Que, que dirija el rumbo De mi vida cada paso a paso Y me dé la dirección Ay, ay, la iba a terminar Es que era un pedacito de ella y yo me emocioné Y que si quieres seguir escuchándola Entonces no se vayan del viernes de en vivo Para que escucharan a esa Oh, búsquenla en Generación Pentecostal Que ya también está ahí Pueden buscarla Y también pueden escucharla en sus casitas Laura, ¿con cuál nos vamos ahora? Bueno, han pedido mucho, mucho una canción A través de nuestro canal de YouTube Wendy Castillo Y pidió la canción Tú me sostienes Así que vamos a complacerla Esta noche Sí, Wendy Castillo la pidió Claro que sí Así que nos vamos a la cuenta de Tres, dos, uno Me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mis fuerzas, no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre Amarte, entregarme y adorarte Para siempre Aferrarme En tus brazos, Salvador Yo entregarme Amarte y adorarte Para siempre Aferrarme En tus brazos, Salvador Me sostienes cuando voy cayendo Cuando todo mi suelo va desapareciendo Aumentas mis fuerzas, no me dejas caer Aumentas mi fe Y es por eso que quiero, que quiero yo por siempre Amarte, entregarme y adorarte Para siempre Aferrarme En tus brazos, Salvador Yo entregarme Amarte y adorarte Para siempre Aferrarme En tus brazos, Salvador ¡Uoh! ¡Uno! 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 Y esta fue la sesión de un pedacito Té ¡Ay, querido! ¡Uno! 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 ¡Uno!